Gabriel Costa no se olvida de Colo Colo y avisa que podría volver en dos años. El futbolista peruano conversó con ADN Radio y dejó en claro que fue muy feliz en Chile. Además, el atacante abrió una puerta a un posible regreso a Colo Colo. En algún momento quiere volver a Chile. Es un país muy hermoso, muy parecido a Uruguay. No me cierra volver a jugar allá. Si me llama Colo Colo de acá dos años, sería solo con esa camiseta. Pero después de eso, vamos a ver. Tengo contrato por dos años con Alianzalim. Gaby Costa jugó 120 partidos en Colo Colo, anotó 34 goles y dio 22 asistencias. ¿Y a ti te gustaría verlo de nuevo con la blanca y negra?